¡Sushi! ¡Aquíte! ¡Sushi! ¡Hay algo que te mucate, pero me gusta mucho! ¡Sushi, despierta! ¡Sushi! A veces me hace sentir tanta ira, pero te quiero mucho. ¡Sushi, despierta! ¡Sushi! A veces me enfadas muchísimo, pero te quiero. ¡Sushi, despierta! ¡Sushi, despierta por favor! ¡No quiero que no seas Susi! ¡Sushi, despierta por favor! ¡Sushi, despierta por favor! ¡No quiero que no vuelvas a ser tú misma! ¡Sushi, despierta por favor! ¡Por favor despierta! ¡Sushi! Te quiero mucho, Susi. Dеб, despierta por favor, Susi. Te quiero, Susi. Sí, es. ¡Esperen! ¡Bruja durmiente! ¿Las medicinas que Lote me dio? ¿Cuál será? ¡Todas de ellas! ¡Guardocabaca! ¡Espera un momento! ¡La bruja durmiente! ¡Las medicinas que me dio Lote! ¿Cuál? ¡Pues todas! ¡Muy bien, Susie! ¡Me estoy haciendo el cuento! ¿Esto será tu primer beso? ¡Pero no me acerchamos! ¡Lo siento, Susie! ¡Pero haré un boca a boca! ¡Puede que este sea tu primer beso! ¡Pero si no despiertas, será tu último! ¡Lo siento, Susie! ¡Pero te voy a hacer boca a boca! Igual es tu primer beso Pero si no te despiertas será el último Ya, Tomodachi do Ushinara no ukanin Lámero No, este no cuenta porque somos amigas Aléjate No, no cuenta porque somos amigas Ni lo pienses ¡Susii! ¡Atsukurushi! ¡Susii! Apárgate ¡Susii! ¡Susii!